...partido de los azulgranas en el transcurso de los 90 minutos. Prueba de ello, por supuesto, son los cinco goles que aún pudieron ser más de acuerdo con las oportunidades que gozaron. Hay que resaltar a que el equipo alicantino no vino a defenderse de una posible goleada, como así ocurrió, sino que sus hombres intentaron realizar alguna jugada, aunque nada les salió bien. Estamos ya en la primera mitad, Schuster centrará este balón, no tendría consecuencias, puesto que salió rozando el larguero. Nuevamente Schuster, uno de los mejores hombres sobre el terreno del juego, fue sustituido por Urbano en la segunda mitad. Y como consecuencia de esta falta sobre Carrasco, Schuster en el minuto 23 consigue el primer gol del Barcelona, que abriría esta cuenta de cinco. Un golazo estilo alemán. Es Carrasco el que remata este balón y sale fuera. Y atención porque era el minuto 42, centro de Julio Alberto, rechaza la defensa, Víctor pasa a Gerardo, lanza un tiro, se le escapa a Espinoza, el portero del Hércules, y sube el segundo tanto al marcador. Era el minuto 46. Con este resultado de 2 a 0, finalizó el primer tiempo. La única ocasión de peligro fue este remate de Sarabia en el minuto 1 y medio, y este paradón de Urruti que puso en evidencia la buena forma del portero barcelonista. Después de esta jugada, atención, vendrá el tercer gol. Obra de Marcos, a pase de Archibald, así de cabeza. Consigue el extremo izquierda barcelonista, batir a Espinoza. Era el 3 a 0. Minuto 6 de este segundo tiempo. Lanza Schuster, para al Echanco, y con la derecha empalma un tiro que bate irremesiblemente a Espinoza. 4 a 0, minuto 16. Continuaba el festival azulgrana, con buen juego, y la impotencia de los jugadores alicantinos para contrarrestar esta superioridad del Barcelona. Y esta gran, magnífica jugada de Schuster, que finalmente no tuvo consecuencias después de que se le haga falta a Víctor. Se lanzará esta falta, pero la defensa del Hércules le pasará a su portero. Y atención, porque este es el mejor gol del partido. Al Echanco, en Palmas, y con la derecha, este centro de Schuster. Véanlo ustedes, y el gol más bonito. No hay quinto mal. Con 5 a 0, finalizó este encuentro, presenciado por varios miles de aficionados azulgranas, que ocuparon la mitad del aforo del estadio. Un estadio que hoy es noticia, sobre todo por la luz verde que ha dado el Ayuntamiento de Barcelona, otorgando a la entidad azulgrana el permiso de obras para una nueva ampliación. Son las postrimerías del partido y esta jugada de Gerardo.